Hola que tal, este nombre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez con nuevas filtraciones Y bueno, antes que nada quería decir que toda esta información está en el Discord de Zane De hecho la persona que lo filtró es Riki, pero al final dice que los créditos van para el Discord de Duel Links Meta Y bueno, de todas maneras yo en el link de la descripción voy a dejar los enlaces para Reddit Porque también en Reddit está toda esta información de nuevos personajes, nuevos game mats y nuevas cartas Lo único es que estoy mostrando este porque me gustó como lo dividieron Pero bueno, antes de empezar con los personajes, vamos a decir un poquito del evento que está ahorita Que es el evento del Carnaval de Esparroba Como saben, hay duelos entre clanes Entonces, bueno, ya saben que los primeros son lanzaconjuros contra dragones Luego el siguiente va a ser guerreros contra guerreros bestias y así sucesivamente Pero el último es de máquinas contra psíquicos Que es justamente psíquicos es Esparroba y Ginso es máquina Entonces también en la data del juego aparecieron dos tableros que es precisamente de esas dos facciones Y aquí los vemos en pantalla Uno muestra las máquinas que son tres tipos de Ginso Y los otros son los psíquicos que son las recompensas que ha dado Esparroba Bueno, las otras dos creo que son de cajas Pero sí, aún no sabemos cómo nos van a dar estos tableros nuevos Pero yo infiero que una vez que gane tu equipo O sea, como que ganes una vez que gane tu equipo Y ya con eso te van a dar como recompensa uno de los tableros de tu facción Pero eso quiere decir que nada más vamos a poder obtener uno Bueno, esa es mi inferencia Así que elijan bien cuál es el que les gusta más Yo, como ya tengo muchos tableros de Ginso Había pensado agarrar el de psíquicos Pero la verdad es que el de Ginso se ve mejor que el de los psíquicos Entonces creo que me voy a volver a ir por el de Ginso Pero bueno, ahora sí, regresando a los personajes Bueno, antes que nada quería decir que No porque salgan en la lista quiere decir que los vamos a tener como desbloqueables Recuerden que hay muchos en esta lista De hecho, en la lista general de todos los personajes que han salido Por ejemplo, tenemos al abuelo Moto Que nunca hemos visto ni siquiera la sombra de él Pero en estos tiempos de desarrollo que ya tiene el juego Pues casi siempre que agregan algo Ya es seguro que por lo menos en un evento vaya a salir Y bueno, eso lo digo más por los personajes de 5DS Ya que también cuando agregaron la lista de los personajes de GX Aparecen personajes que todavía no han salido Como por ejemplo Atticus Nunca ha salido, pero ahí está desde un principio Pero bueno, los primeros son Lumis y Umbra Yo creo que van a salir para algún evento De hecho, puede ser para un evento de los TAG Ya que ellos fueron los segundos después de los hermanos Paradoja En presentar el formato de TAG Bueno, no era el formato de TAG Pero sí de 2 contra 2 Así que puede ser que en algún futuro evento de los TAG Ya en lugar de ponernos a los hermanos Paradoja Nos pongan ahora a Lumis y Umbra Lo que sí, si alguna vez van a hacer desbloqueables Lumis y Umbra Yo creo que también serían un solo personaje Así como los hermanos Paradoja Luego tenemos Duke Devlin Bueno, Duke ya se había filtrado antes Pero nada más como poses que hacía Tristan O sea, Tristan se burlaba de Duke Entonces inferiamos que tal vez en algún momento Iba a haber algún evento de Duke O que tal vez Duke iba a ser un personaje en un punto Pero bueno, ahora que lo han agregado a la lista Ya esa posibilidad ha aumentado Y bueno, muchos quieren a Duke también Para tener habilidades que sean de dados En lugar de tener habilidades que sean de monedas nada más Que también tengamos habilidades para dados Y bueno, ahora sí nos vamos a el mundo de 5DS Ahora ya han agregado la lista de personajes del mundo de 5DS Y ojo, el orden también puede ser muy importante Bueno, primero tenemos a Jusei Perdón si alguna vez digo Jusei Pero es que siempre pensaba que era Jusei Ese personaje principal Obviamente va a salir desde un inicio No es la gran sorpresa Luego tenemos a Akiza Akiza es prácticamente como la My Valentine O la Alexis del mundo de 5DS Así que yo creería que la van a sacar desde un principio también Y más por lo mismo que dije, ¿no? El orden La única razón por la que algunos podrían decir que no va a salir al principio Es por su monstruo insignia Que pues es muy poderoso como para que saliera Igual y cuando ya salgan todos los incros Pues no hay tanto problema Y más por el hecho de que tenemos nada más 3 espacios Entonces eso puede limitar a los incros Luego tenemos a Leo y Luna Ahora, aquí está en la lista como personajes separados Si se fijan, Loomis y Umbra están en una misma línea Loomis and Umbra Mientras que aquí, Leo y Luna están como separados Bueno, como yo no vi el anime Pues no sé si pelean juntos O si a veces pelean separados Y bueno, si pelean separados Pues obviamente saldrán desde un principio Porque no creo que salgan en un evento Y nos den a desbloquear dos personajes a la vez Pero de nuevo lo que dije Por el orden en el que están Supongo que saldrían desde un principio Ya que el siguiente es Jack Atlas Uno de los personajes más importantes Ya que es prácticamente el Kaiba O el Zane de 5DS Así que yo supondría que desde un principio Van a poner a Jack Así como todos los demás que están hasta arriba Arriba de él Y bueno, ahora sí Creo que ya entraríamos en la sección De el primer personaje desbloqueable Que creo que sería Crow Hogan Crow Hogan creo que va a ser el primer personaje Que va a ser de evento Y que va a ser el primero que desbloqueemos Así como fue el Dr. Crowler Y no nada más eso Sino que si se fijan Tenemos exactamente a 5 personajes Desde Youth Day hasta Jack Tenemos exactamente 5 personajes Que es lo mismo que el mundo de GX A principio además tenían 5 personajes Y el primer evento El de Dr. Crowler Nos dio el sexto Yo creo que así va a ser lo mismo Desde Youth Day hasta Jack Van a ser 5 personajes Y luego Crow va a ser el primer personaje En ser desbloqueable Y ahora sí Entramos a la lista de personajes Que serían a futuro Que serían NPCs O que serían de eventos exclusivos No sabemos Y lo digo porque El siguiente se me hace un poco raro Oficial Tetsutruch No sé cómo se diga Pero bueno Este no vi el anime Entonces no sé qué tan importante sea Pero bueno Se lo están poniendo Es porque salía mucho Supongo que era el oficial Que siempre aparecía Ustedes mirarán en los comentarios Qué rol era este personaje Y ya sabré Qué tan importante es realmente Pero sí Yo considero que a partir de este Ya van a ser O de eventos futuros O NPCs tal vez Luego tenemos A Kalim Kessler Yo supondría Bueno por la imagen Porque nunca vi el anime Que va a ser nuestro primer enemigo Pero bueno No podemos saber exactamente Cómo nos van a salir todos estos También si digo mal El nombre de alguien Como nunca vi la serie No sé exactamente Cómo decirlos a todos Pero bueno Si se fijan Este y el siguiente Dice Dark Sigmer Supongo que son sus versiones Pues malas Pero supongo que también Tienen una versión buena Así como los Yami La siguiente es Karly Karmine Esta es su versión Buena Su versión normal Pero obviamente En la lista dice Dark Sigmer Quiere decir que Va a ser la Dark Karly Supondría yo que estos son Nuestros primeros enemigos Que vamos a tener Tal vez salgan al mismo tiempo Tal vez en un solo evento Salgan estos dos enemigos Pero por lo que estoy investigando Hay más Dark Sigmer Entonces Tal vez los dividan En diferentes partes No lo sé No sé por qué nada Se agregaran a dos Dark Sigmer Pero bueno Luego ahora sí Llegamos a la sección De los Playmats Los tableros Y bueno El primero es de la torre Dede de luz Ya sabíamos que iba a venir Una torre de luz Desde que salió la torre Dede de tierra y aire Sabíamos que iba a salir Una de oscuridad Y una de luz Y bueno Ya salió la de oscuridad Ya no nos falta La torre de luz No sabemos si en algún punto Van a regresar Las otras torres Pero pues por el momento Ya se sería la última torre Luego tenemos algo Más interesante El siguiente tablero Se llama Tabletop RPG Monster World Ahora para los que no saben Que es un RPG Es Role Playing Game O sea hace un juego de rol Y bueno Estuve investigando un poco De Monster World Y precisamente Si hay un Tabletop De Yu-Gi-Oh Que se llama Monster World Y bueno Eso salió Creo que en la Primera temporada O sea en la temporada Cero de Yu-Gi-Oh Si no mal recuerdo Y es con Bakura Aquí muestro una imagen Pero si Es muy posible Que en este evento Nos introduzcan Al fin Al Bakura normal De hecho tal vez Esto sea para Continuar con la historia Ya que después De Ciudad Batallas Debería ser La pelea de Yu-Gi Contra Bakura Entonces tal vez En lugar de hacer Crónicas de duelistas Tal vez este sea Una nueva forma De ponerlo Ya con esto Vamos a tener La pelea de Yu-Gi Contra Bakura O también podría ser Que esto como es Un juego de dados Podría ser que aquí Pongan a Duke Devlin Pero bueno Ahí ya veremos A futuro Que es lo que nos depara Y luego el siguiente Dice Cyber Dark Impact Para los que no saben Este es el nombre De un sobre En el TSG Este es el sobre Cyber Dark Impact Exactamente el mismito Pero bueno Esto quiere decir Que es el arquetipo De Cyber Dark Hay varias cartas Que son Cyber Dark Incluso está el Cyber Dark Dragon Y bueno No sabemos Contra quién Nos vamos a enfrentar Pero Por el nombre Del Playmat Yo creo Que más bien Van a ser Varios personajes En su versión oscura Varios personajes Del GX Supongo que van a ser Zane Y supongo que van a ser Jesse Y tal vez al final Nos pongan también Un spoiler De Yu-Bel Pero pues aún no sabemos Lo que sí es que Seguramente nos van a dar Las cartas de Cyber Dark Por último tenemos Nuevas cartas Y bueno Estas cartas pueden ser Ya sea del cambio de cartas O pueden ser de algún evento Como dice ahí Pero Creo que las primeras Tres Si se fijan Están separadas Las primeras tres Son del cambio de cartas Y las otras tres Ya habían salido Antes en una filtración Nada más que no sabíamos Exactamente Si si eran ciertas o no Ya que Todavía las cartas No tenían imágenes Pero ahora ya Se han confirmado Las imágenes Entonces ya sabemos Básicamente De dónde salen Así que voy a empezar Por las últimas tres Abriendo Otra página Son Las recompensas De julio Para el pvp Primero Como carta normal Nos van a dar Al manipulador De la llama Esta carta Ya nos la habían dado De evento Creo que en la escuela De duelos Ahora ya vamos a poder Tener más copias Luego está Precisamente Una de las cartas Que habían puesto Se llama Bueno aquí viene abajo Energy Bravery Tiene mil 7000 4 estrellas Y su efecto Es que los monstruos Que controles Que son tratados Como monstruos De efecto No pueden ser destruidos Por cartas de efectos Simplemente es un poco De soporte para los Géminis Pero la verdad Es que no es tan bueno Pero bueno Es una carta R Luego tenemos Están incluyendo El Bors Stream of Destruction Para los que quieren Más copias de esta Van a poder tenerlo Y luego tenemos Unas cartas nuevas Como dije Cuando salieron Estas filtraciones No habían imágenes Esa es la razón Por las que no las había traído antes Pero bueno Y ahora que ya tienen imágenes Pues ya sabemos Que si son seguras Y esta es Maiden of the Aqua Es una carta SR Tiene 2000 de defensas 4 estrellas Dice Mientras esta carta Este boca arriba En el campo El campo es trabajado Como UMI Pero sin incrementar El ataque y la defensa Si hay un campo Activado En la zona de campos Este efecto No se aplica Así que si alguien Tiene un campo El efecto de UMI No va a estar Pero bueno Esto creo que puede ser útil Para el deck De la ballena Ya que si ya tendrías Siempre un UMI Aunque no tengas El campo realmente Nada más tienes que tener Este monstruo Claro Siempre y cuando No haya ningún otro campo Y luego nos pasamos A las URs Van a agregar Al Blue Eye Shining Dragon Esta es una recompensa De Kaiba De nivel 40 Ahora ya la estarán Agregando A las recompensas Del PvP Por si quieres más copias Obviamente no es necesario Tener más copias Pero bueno Ahí lo tienes Y por último Es el Fiendish Engine Omega Ahorita voy a mostrar De todas maneras Las cartas Porque ahí las puso Zane En su Discord Entonces ahí van a estar Dice Durante el final del turno Convoca de modo especial Un token De 200 de ataque 200 de defensa Nivel 1 En posición de ataque Eso es lo malo Que está en posición de ataque Una vez por turno Puedes hacer que esta carta Gane 1000 de ataque Ojo Esta carta tiene normalmente 2800 Dos sacrificios Pero puede hacer que gane 1000 extra Entonces tendría 3800 Y esto durará Hasta el final del turno Durante el final del turno Si aplicas este efecto Destruye esta carta O sea Si lo aumentas a 3800 Tienes que destruir Esta carta al final Me no la veo tan útil Pero bueno Igual hay alguna forma De convocarlo fácilmente Que lo haría más útil De lo que se ve Pero bueno Ahora sí voy a mostrar Las cartas Primero está El Fiendish Engine 2800 de ataque Luego está El Maiden of the Agua Que es la SR Y por último está El Energy Bravery Y bueno Luego están las cartas Que creo que van a ser Del cambio de cartas Primero Esta carta es R Downbreak Garner 3 estrellas 1500 Y es un monstruo Gemini Eso quiere decir Que lo tienes que convocar Otra vez Para que gane su efecto Y su efecto Es que su defensa original Se convierte en 2300 Pero bueno Es del cambio de cartas Así que Pues nada más Por colección Vas a tener 3 Luego tenemos Double Ganger Una carta continua De trampa Dice Cuando recibes daño Por efecto de un monstruo Que tu oponente controle Inflige el mismo daño A tu oponente Otra carta basura Básicamente Y luego la SR Light Ray Madur O Maidor No sé cómo se diga Un sacrificio 3000 de defensa Básicamente es como Aqua Madur Pero con un efecto Y dice Si remueves 3 monstruos de luz Puedes convocar Esta carta de modo especial Desde tu mano Una vez por turno Esta carta no puede ser destruido En batalla La verdad es que Para que la destruyan En batalla Está difícil Porque tiene 3000 de ataque Digo 3000 de defensa Pero bueno Ahí tiene su efecto Lo único bueno Es que se puede convocar Especialmente Pero siempre y cuando Hagas un deck En donde puedas retirar Muchos monstruos de luz Y bueno Antes de que termine el video Se me dio a mencionar Esta carta Y también mencionar Nada más a Jan Gracias por apoyarme En lo de las filtraciones Gracias Jan Stranger Y bueno Esta carta es Armoroid Es obvio que es una De las recompensas Para Cyrus Ya que Cyrus Tiene que salir Ya en unos días Va a ser a principios de julio Pero es la única carta Entonces Yo infiero que Armoroid Va a venir junto con Jetroid Y Giroid Como recompensa Para que ya sean Tres cartas nuevas Y bueno Jetroid Pues ya estaba En las recompensas Del WCS Al igual que el Giroid Pero bueno En Giroid Creo que ya teníamos Una copia por lo menos Entonces supongo Que ahora ya las van a liberar Y bueno Esta carta lo que hace Es que Si la convocas Por sacrificio Usando por lo menos Un Roid Puedes desterrar Todas las cartas De magia y trampa En el campo Es muy bueno Nada más que El problema Es que es Sacrificio doble Entonces Hace un poco Difícil de hacer Pero bueno Es una carta Extra Que nos darán Con el nuevo evento De Cyrus Y bueno Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por esta semana Por mi parte Sería todo Déjenme en los comentarios Que es lo que opinan De esta inclusión De personajes Como dije No porque estén Incluidos en la lista Quiere decir Que van a salir Si o si Como personajes Desbloqueables Algunos pueden ser De eventos Otros puede ser Que nunca salgan Ni siquiera Como el abuelo De Yugi Pero bueno Y déjenme sus opiniones En los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Si suscríbete al canal Así como compartir este video Porque si les gustó Porque algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye